Randall, ¿cuál es el concepto de la casa de la abuela? Bueno, nuestro concepto tiene básicamente tres pilares. Uno es la cocina artesanal, local y saludable. Todos los probadores que nosotros tenemos son pymes locales, donde ellos mismos elaboran sus productos, son productos elaborados a pequeñas escalas, donde las personas van a encontrar productos elaborados con más cariño, con más amor y con más dedicación. ¿En cuanto al menú? Nuestro menú es bastante variado. Tenemos sándwiches, tenemos crepas, tenemos wraps, tenemos hamburguesas, tenemos tortillas palmeadas, tenemos cafés fríos y cafés calientes, tenemos tés artesanales, tenemos milkshakes, tenemos jugos naturales, tenemos repostería. Realmente es de todo un poco.